es muy bello ay 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 cuida que se te pate en los piecitos si si dale 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 rubiota dale uuuuy ay la vida dios mira como el cabello te acelera mira 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 acelera acelera que mío dal dame ay ay el rubio ay 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 ay� ay 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 dios ay dios Vamos pasando el segundo río, el 26 río este, el río número 3 vamos pasando aquí, ahí me pasó, hola, ay mira, mira Popota, mira Popota, llegamos a un lugar demasiado duro, galáctico, bonito, wow carajita, mi amorcito, que lo que es, uy mi mami, que lo que es, que fue, ese no retrato, bellota, la belleza, miren que lindo se ve ese paisaje ahí, las tres mujeres, las tres chicas súper poderosas, bombas, burbuja y bellota, que lo que es sirenita, el mejor motor buenos días a la hora que sea que lo que hoy nosotros vamos a salir para donde nació el río uno de los ríos más importantes de aquí de república dominicana río la osama voy con la rubia está mi colaboradora mi esposa colaboradora que lo que tiene hambre como desanimar y popota que lo que popota uy popota te está tapando la otra popota creo que sirenita da la luz venga sirenita que la única sirenita que no sabe nada y que siempre está triste me recorro lo hago no 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 andar mi gente dos pastelitos se comió sirenito pero por el tres una muchacha tan chiquita y flaca ay dios mío pero el empaquetado de aquí bueno mi bueno manito mire mire es que en que ande es rubio hay mi madre dios mío vamos a ver si se llega para allá vamos a ver si se llega para allá como fue sigue sigue aquí estamos con la popota la rubio está estamos con la mix vamos a ver si se llega para que no hay la vida dios mío hoy rubio está diablos carajota que hiciste rubio está huy bellota 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 hoy hoy me tienen confundido ustedes y entonces entonces el nombre igualito casi bellota y popota hoy 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 bellota todo está lo que dijo a hoy como como un hombre que tiene no escuchó y aquí estamos todavía no vamos a arrancar hoy diablo es placa que lo que es una tigra de que con tatuaje de todo creo que es rubiota de la luz que fue tu primer no es rey sin enviar para sola de que que iba a ser caballito no barrimos porque tú estás de loca y no podía hacer ese suceso pero como que me acelera mira mi gente mira 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 acelera acelera hay bellota la vida bellota es el mejor ahí vienen todos ya sea mi gente vienen todos ay 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 el único bonitillo ay 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 el único bonitillo y estamos todos ready oye 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 di que llévame ahi donde el primer río mi gente el primer río que estamos pasando pero no era así el trato no era así el trato el trato no era así hola muchachos el torno lo hago con mis carajitas vienen todos allá atrás mi gente vienen todos fíjense vamos para este pico donde nace uno de los ríos más grandes importantes de aquí de la República Dominicana río La Osama bellota bien casi la tocada bellota bellota vamos pasando el segundo río y el segundo río la verdad que es buena, yo sé que ella es buena, pero vamos a ver hoy mi gente, llegamos, encontramos este grupo de Diablo el Flaca y Popota no, 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 rubia rubia, rubia, pero tú si estás sexy y tú crees que venías por una playa uy, la vida, que lo que, que lo que diga señor Gary, que lo que bueno, mi gente, vamos a seguir adelante porque porque apenas estamos comenzando esto es lejos para acá y esto está malísimo primera vez que lo vi él tenía hambre ya ahí viene la manada, ahí viene la manada ahí viene la manada con el líder, con el patrón con el líder, con el patrón la manada, mi gente, la manada es rubia, es rubia, que lo que es rubio la manada, va muy sexy uy, la vida, dios mío mi gente miren esta montaña que linda y galáctica están guau pero la calle está malísima pobre pasolita mía gente y aquí nos paramos hicimos la primer parada a comprar aguas y todo y todas las cosas pero que creo que ay 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 cita como me realiza mi gente esta es la primera parada dale flaca que lo que diablos carajita uy que sé si estás que lo que mira sirenita diablos y las rubiotas y las rubiotas 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 uy diablos rubiotas que hiciste rubiotas dale 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 que lo que es el rubiotas qué pasó qué pasó qué pasó qué le ha visto sin qué fue carajita qué fue y miró para atrás y creía que era otra gente y va a matar gente ahora estamos todos dándonos un trago de líquido depurador de sentimientos de lo que es el clavo de sin aquí no se traga rubiotas ay 11 que lo que es que tú te tapas te tapas el corazón porque el rubiotas está como muy sexy uy po pota mira po pota está creando una dale dale mira mira ay 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 tu bebé ay 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 la vida diablos carajita creo que mira flaca flaca creo que palito si te haces jajajaja diablos carajita esa flaca, esa flaca da morbo ¿qué es lo que es? moreno, ese es lo moreno diablos bellota mira bellota, se besa con pan bellota, ¿qué es lo que es bellota? dime rubio diablos diablos flaca, ¿qué es lo que es? ¿qué hiciste flaca? ¿pero qué es? pero bonitillo Dios mío bueno gente, ya no vamos de aquí ya no vamos, uy la vida ¿qué es lo que es flaca? flaca palito diablos carajita siete pico donde nace uno de los ríos más importantes río Osama diablos popota diablos popota ¿qué es lo que es tú? mi amorcito ¿qué es lo que es? mira mira ay y creo que yo se tapa Dios mío porque yo se ve como una media vuelta siempre Monse diablos sirenita es rubio como va mira mira ay 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 es rubio miren que esa hoja que lleva es rubio ay 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 Dios ay Dios y esta gente Dios uy la vida mira con estas tigres se goza siempre sí bellota ¿eh? ¿eh? ¡eh! 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 ¿quién se cayó? bellota 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 por que te caíste y el galantijo allá atrás ay Dios mío es que tú también vienes calibrado ay Dios mío uy la vida mi gente miren que lindo y hermoso esto para acá el galástico demasiado hermoso wow wow mi gente uy vamos pasando el segundo río ah el tercer río este el río número 3 vamos pasando aquí ay mi paso hola ay mira mira popota mira popota ay popota es que popota va con la rubiota ay mi madre y esto pasará agarra ahí vamos a ver ojalá que ojalá que ojalá que el fin uy la vida pasamos bien mi gente pasamos bien esta pasola yo no la cambio gordada en la vida wow wow mira 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 la rubiota bien la rubiota la rubiota hay dios mío uy yo creo que la pasolita mía es la mejor la mía es la mejor que lo que popota está esperando la rubiota miren mi gente que lindo miren que galáctico hermoso uy la vida como hago amor pues tú eres gringa de verdad uy oye como ya dice it's beautiful wow uy gente llegamos a un lugar demasiado duro galáctico bonito wow carajita mi amorcito que lo que uy mi mami uy que lo que y que fue pero eso no retrata bellota bellota uy que lo que es la que diablos carajita uy que lo que se dice oh oh bellota 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 uy ya ya bellota ya 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 hovah qué es que linda belleza miren que lindo se vale ese paisaje l noticeable tres muejos mais las tres chicas super poderosa bombol burbuja y bellota que lo que es sirenita es que de una viene quedado mi gente miren qué lindo diablo es placa que lo que que hiciste está bonito esto Richie porque tú no lo trajiste antes yo les daba tira para que ustedes me van a matar que lo que es mi amorcito wow que lindo uy oh bonitillo bonitillo uy popota diablo es popota el mejor motor uy qué suceso yo voy se está pasando mi gente se está pasando de una forma demasiado bacano galáctica creativa claro que hoy la vida miren qué lindo esto es algo demasiado lindo el pozo aquí en llamas qué es lo que y lo más lindo llamar en esa montaña que talla esa que está ahí y diablos carajita ahí viene la bellota mi gente uy uy miren la sirenita diablos y la rubio está con el bonitillo ay 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 ¡Es moreno! ¡Es rubio! ¡Es mejor! ¡Se le apagó! ¡Se le apagó! ¡Ay, mi madre, tío mío! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ya sí. Ya sí hay problemas. ¡No le asusten! ¡El hueso! ¡El hueso! ¡Llámalo por su nombre! ¡Vámonos! ¡Miré que esto te ríe, mi amorcito! ¡Uy! ¡La vida! Mi gente, en verdad la estamos pasando bacanamente, bacano. Esto es bacanísimo. Este es el quinto río. Sí, el quinto río que hemos pasado. Y que Richie va a pasar ahora con su colaboradora. ¡Bueno, bueno, Rubio! ¡Gente, salimos a la calle buena! Y entramos otra vez a la calle mala. ¡Ay, Dios mío! La felicidad del pobre hilo de la pobre. ¡Miren, miren que te ríe, como viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, la vida! ¡Las aventuras de Richie y las popis! ¡Las aventuras de Richie y las popis! ¡Uy! ¡Dios mío, qué lindo! ¡No, bellota! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito que cargan los mujeres! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Qué lo que! ¡Qué lo que! ¡Esto le encanta todo! ¡Mira, mira, mira! ¡Es rubio! ¡Mira, es rubio! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Diablos, rubio! ¡Y! ¡Qué bonito! ¡Ensima de Arancando! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Lo rica que te ve fregando! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Que lo que menores de los míos! ¡Es verdad! mi gente vamos por el sexto río por el río número 6 vamos pasando por el río número 6 miren los otros donde van allá hemos llegado a un lugar demasiado bacano galáctico creativo que es lo que es popota blanca que lo que y la cara miren la cara ahora si es rubio de verdad y que todo está país está por el corazón diablos que lo que creo que lo que es un amorcito uy que lo que mi gente aquí vemos a popota esta es la casa de la abuela de popota la casa de la abuela de popota y que lo que es mi gente esto es la loma siete pico esto es la loma siete pico mi gente ya ustedes vieron que lo que es flaca diablo escarajita que hiciste flaca uy mi gente miren están aquí estamos aquí este la loma siete pico miren lo lindo y bacano y galáctico que esto para acá vamos ahora para donde nace el río para allá abajo vamos a ver qué es lo que mira uy la vida mi amorcito tienes que ok te lo voy a pasar mi gente miren miren cómo son los fogones miren aquí esto miren estamos estamos preparando el fogón miren el fogón para cocinar el arroz y todo eso esto es lo que mi gente miren la popota en la casa de su abuela mira la amadora uy la vida dios mío ahora vamos a poner con el caldero con el caldero porque creo que hay que juntar las piedras más está bien está bien ya que tú ya no te recuerdas de eso miren miren este grupo de vagos y popis que es lo que que es lo que que es lo que después de la montaña ser tan linda estamos nosotros uy la vida dios mío diablos carajita que es lo que mami date una vueltacita y date una vueltacita diablos uy la vida dios que es lo que de ese vueltacito ustedes también popota rubiota popita y popita blanquita que es lo que sirenita y se tapa el corazón y se tapa el corazón ay mira 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 a popota bailándole a rubiota uy que es lo que miren que lo que los helados los helados que antes eso se disfrutaba y ahora se disfruta todavía eso es buenísimo el helado con el helado con el helado con de donde miren lo hay miren lo hay lo verdadero helado mi gente vean que lo que vean que lo que como va todo miren dale dale flaca como que te chupa el helado sirenita como tú chuparías el helado no yo lo chupo como te lo chupo popota dale que tú cierre el helado del verdadero morbo dale 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 entonces chupalo entonces chupalo 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 uy ay dios mío uy carajitos y carajitos chupo que lo que mira la rubiota 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 y tú helado donde está mira esta pluma tiene ya se agarró con un gallo hey mira ese helado mire ella no sabe tu cuerpo que tiene la cara pegada 6 proyectos uy que lo que ustedes lo que son unos mamá helado todito chupas helados chupas helados chupas helados toma pa que chupas tú también mi gente miren esa miren esa montaña que linda y galáctica son andamos por aquí todavía recorriendo en verdad en verdad esto es lindo para acá me gusta la naturaleza guau guau déjame ay déjame agarrar el timón con la mano para que me caiga para acá miren mi gente nosotros vamos para ahí para allá es para toda esa vaina para ahí mi gente todavía vamos por aquí por el camino ahora nos toca caminar bueno los muchachos siguieron los motores yo dejé la mía ahí para no dejar que esta muchacha camine tanto a pie porque es muy miedosa muy pendejita pendejito usted sabe que es verdad que es miedosa tu no eres pendeja a veces a veces siempre uy la vida mira popota pero popota no se cansa con un vaso de cerveza yo me imagino con dos creo que vamos a algo diferente porque usted está acostumbrado a ver a todo el mundo no menos a este menos a este menos a este menos a este ¿Dónde estamos? estamos en la Loma 7 pico vamos camino donde nace el río la Osama dale que te voy a coger atrás dale claro que mi gente ya ustedes saben miren estas en verdad son una montaña demasiado dura galactica se ve bacano esto a mí a mí a mí a mí personalmente me gusta mucho andar así viendo la naturaleza y esa cosa me gusta esto y en verdad con mis chicas con mis carajitas se la pasa bien uno y este galáctico gary que está ahí el ccoo del llamas a por ruido diablos carajitas la vida richie qué tiempo tú tienes grabando rich bueno si nos vamos desde el principio desde 2014 desde cuando desde 2014 yo grababa de relajo tu primer vídeo te recuerda cómo fue claro yo me recuerdo cuánto vio llegaste a ese primer vídeo como 400 de género y estuve emocionado oye oye estaba yo contentísimo porque yo con 400 vio en ese tiempo cualquiera cualquiera duro duro el mío duro después después yo me quité fue el coro lo hago con las copias que lo que es mi gente y la vida dios mío que lo que mi gente miren estamos todos aquí reunidos ahora nosotros vamos para allá abajo vamos a buscar de todo país que vamos a buscar hay vaquerínche de todo vamos a pecar miren aquí tenemos una pilapia aquí tenemos el pez el pez bagre macho yo soy un pulpo dios mío y la vida aquí también tenemos muchos tipos de peces aquí está la chopa grande cuál es cuál es cuál es muestra la muestra la muestra la muestra la la chopa grande aquí allá abajo tenemos una vallenita tenemos una sirenita que no sabe nada tenemos todo tipo de peces la sirenita terrestre mi gente hasta aquí llegó el vídeo de hoy ya ustedes saben que lo que la estamos pasando bacanamente galácticamente para acá después les mostraré la segunda parte de cuando lleguemos donde nace el río la osama uno de los ríos más importantes de república dominicana en verdad en verdad esto para acá la estamos pasando bacano con los tigres los vagos y las popis mi gente de verdad se siente una vibra bacanísima vamos a esto espera en el otro vídeo yo ustedes saben que lo que lo quiero vais a mi amado y querido público